Yo tengo más votos que tú. Esto es lo que le ha dicho Pedro Castillo a Patricia Chirinos en un discurso en donde el presidente ha dicho, cuando él quiere hacer una obra, existen personas que han conseguido su escaño con 2.000, 3.000 votos que quieren impedirle trabajar por el país. Es decir, Pedro Castillo le ha dicho a Patricia Chirinos, a mí me votó la mayoría del pueblo, a mí me han votado millones de peruanos, a ti te han votado solamente 2.000, 3.000 personas. Es decir, a ti que te ha votado una minoría, quieres imponer una vacancia, quieres imponer una medida abiertamente antidemocrática a un presidente que le eligieron millones de peruanos. Esto es lo que ha querido decir Pedro Castillo y tiene razón, ¿no? ¿Cómo es posible que Patricia Chirinos, que representa a una minoría de peruanos, quiera abacar a un presidente que le eligió la mayoría? En todo caso, los únicos que pueden determinar si Castillo sale del poder es el pueblo. El pueblo es el único que lo puede sacar. No lo puede sacar ni Patricia Chirinos, ni tampoco su jefe en las sombras, Keiko Fujimori. Porque Patricia Chirinos es eso, es una esbirra de Keiko Fujimori. Ella es una títere de Keiko y de fuerza popular. Porque todos sabemos que ahí quien maneja el Congreso en las sombras es Keiko. Nada se mueve sin que Keiko decida qué hacer. Y en esos momentos, Keiko Fujimori públicamente ha dicho que apoya la moción de vacancia de su títere, Patricia Chirinos. Entonces, aquí Castillo ha dejado bien claro de que gente que tiene menos votos que él quieren imponerle al país una vacancia presidencial contra un presidente elegido por millones. Realmente, no hay nada más antidemocrático que esta iniciativa golpista de Patricia Chirinos apoyada por la ultraderecha, por los partidos de López-Aleaga, por De Soto, que es su nuevo jefe, y por Keiko Fujimori. Bueno, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre esto. Le pediría que comenten el video, que le den like y se suscriban al canal.